Resumen y recomendaciones del libro Piense y hágase rico por Napoleon Hill Cuando era niña, recuerdo que mi abuela siempre me decía que para realizar grandes cosas debía desear ardientemente, debía estar enamorada de mi objetivo y estas palabras me recuerdan los principios del libro Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Y es que si no estás enamorado de tu objetivo, difícilmente pondrás en marcha todo lo demás. Es necesario tener una pasión para poder triunfar, antes que todo debemos saber qué es lo que queremos en nuestra vida. Puede ser dinero, posición social, amor, etc. Cualquier cosa estará en nuestro alcance si lo deseamos de verdad, debido a que no hay limitaciones para nuestra mente, excepto la que nosotros mismos nos ponemos. Otro principio importante del libro es la autosugestión. Habla contigo mismo, cuéntate a ti mismo tus metas dos veces al día. La mente es muy poderosa y son los pensamientos que genera lo que nos encamina al éxito o al fracaso. La buena noticia es que nosotros podemos sugestionarnos y crear pensamientos positivos mediante la repetición de afirmaciones. Tú puedes lograr todo lo que quieras. Debemos convertirnos en personas con un conocimiento especializado. ¿Cuántas personas se toman al menos 30 minutos al día para aprender o leer cómo iniciar un negocio o ganar más dinero? Napoleón Hill dice que aquel individuo que dedica su tiempo libre a adquirir conocimientos y a estudiar es la persona que va a generar grandes riquezas. Así que ya sabes, lo que haces con tus pensamientos y tu tiempo libre define la persona que eres y la persona que te convertirás. Para hacerse rico, uno tiene que hacerse un buen plan. Se puede ser flexible con el método y los planes, pero no con el fin. Este plan puede limitarse a buscar un empleo o convertirse en un magnate de la informática. El límite lo colocas tú. Mucha gente no logra tener éxito en la vida porque no toma la decisión de hacerlo. Según Napoleón Hill, las personas con éxito toman decisiones de forma rápida y definitiva. Y si han de cambiarlas, lo hacen de forma lenta. En cambio, las personas con poco éxito hacen lo contrario. Les cuesta tomar una decisión y cambian de opinión rápidamente. La indecisión es un hábito que conviene evitar. Quienes toman decisiones con rapidez y de forma definitiva, saben lo que quieren y en general lo consiguen. La mayoría de las personas está dispuesta a rendirse al llegar la primera dificultad. Hay muchos que se han rendido cuando estaban a solo un paso de lograr el gran éxito. Sin persistencia, es imposible tener éxito a largo plazo. Napoleón Hill cuenta una anécdota de un minero de las montañas de Colorado, en Estados Unidos. Quien había descubierto oro en la superficie de la montaña. Él estaba seguro de que si escarbaba más, encontraría más oro. Pasaron los días y los meses después de su primer descubrimiento y no encontró nada. Por esta razón, se dio por vencido y se retiró. Meses después, fueron a revisar la montaña unos ingenieros. Y al hacer varios estudios, concluyeron que a solo un metro de distancia de donde escarbó el minero por última vez, estaba el oro. La moraleja de la historia del minero es que se debe tener una persistencia, sin importar los pequeños fracasos que se nos presenten. En conclusión, los pensamientos pueden convertirse en una realidad física en la vida. Por lo tanto, nuestra vida exterior es un reflejo de nuestra vida interior. Si cambiamos nuestros pensamientos, cambiamos nuestra vida. Los pensamientos positivos crean cosas positivas. Lo mismo pasa con los pensamientos negativos. Tu pensamiento es lo que tú eres. Napoleon Hill pretendió con este libro crear una filosofía con la cual toda persona puede crearse su futuro, evitando caer en la negatividad, la pereza y el fracaso. Con un fuerte deseo y pensamiento. Después, un propósito y un plan bien definido. Fe total que se puede crear a base de sugerencias, persistencia e imaginación. Uno puede tener todo lo que desea tener en esta vida. La pregunta es, ¿estás listo para pensar y hacerte rico? Suscríbete a nuestro canal Instituto de Marketing Ágil y visita nuestra página web www.institutodemarketingagil.com Allí encontrarás las estrategias ágiles necesarias para crear tu negocio de una manera exitosa.